Este lunes 10 de junio, Daniel Naveja se afilió al Partido Revolucionario Institucional luego de que el jueves pasado anunciara su renuncia al Partido Acción Nacional. El político dijo que en breve acompañará a parte de su familia para que se integre a dicho partido. Además de que un grupo del Albiazul también se inscribirá con la finalidad de formar parte del Revolucionario Institucional. Así es, desde este momento ya por fin incluso mi credencial, ya estoy como miembro activo del Revolucionario Institucional y vengo a aportar toda mi experiencia política y mi granito arena para que este próximo 7 de junio el candidato a presidente, Luis Eteriano, y los candidatos a los diputados salgan adelante en esta función de la elección. Bueno, hace apenas unos días que ha sido usted oficial que saliera del Partido Acción Nacional de la Inglaterra. Así es, sí, el jueves pasado la presenté también por escrito, después de haber tenido una rueda de prensa con los medios de comunicación y desde el jueves pasado estoy lado de bajar el Partido Acción Nacional. ¿No es una estrategia en el posto político? No, no es ninguna estrategia. Creo yo que somos políticos y ahorita son los tiempos y me vengo a sumar a este gran proyecto de la Revolucionario Institucional. Muy bien, entonces usted va a estar también en la campaña de la Inglaterra. Así es, desde este momento me sumo junto con mi familia y mis amigos que sumamos a la campaña de la Inglaterra. Mientras tanto, Adriana Terrazas Porras, dirigente local del PRI, dijo estar contenta con la afiliación de Navejas al Tricolor y dejó abiertas las puertas a todo aquel que se quiera unir a su partido. Incluso aseguró que algunos delegados del PAN en breve dejarán al Albiazul y se sumarán a las filas del PRI. Lamento mucho que en su partido hayan minimizado su salida, puesto que así como minimizan la salida de un militante, han minimizado la salida de miles y cientos de militantes en la peor desbandada que ha tenido el Partido Acción Nacional en los últimos años. La verdad es que a nivel nacional, a nivel estatal y ahora a nivel municipal, nosotros no lo usamos como una bandera política, sino lo vamos a sumar como un militante más y como un activista más a favor de las causas de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, hay una acción nacional débil y un Tricolor que se fortalece. Así es, le digo, cualquier militante, uno más siempre suma. Las elecciones se ganan hasta por un voto y la participación de un militante más es para nosotros importante. Y bueno, pues ya pudimos ver que no llega solo, llega acompañado de un grupo importante de gentes que vienen también a afiliarse y se ha comprometido a traernos algunos delegados, el propio Partido Acción Nacional. Así como él, hemos recibido otras solicitudes. Y repito, aquí son bienvenidos todos los que busquen las causas del Partido Revolucionario Institucional. A través de NET en vivo les he informado a Adrián Macías, Aveicia.